¡Pero guardamos! Aquí está con ritmo, con mucho sabor Bando con un bailador, que siempre casan con emoción Me llaman la tumbadora, y el día no me toca un sol Ese es el simbata, la voz El mundo entero, oye, entrego y gogo ¡Bailador! Soy pa' calado, soy pa' calado Que el nuevo ritmo que está pregado Yo le tengo mi rumba buena Este ritmo me tiene mirado Soy pa' calado, soy pa' calado Que el nuevo ritmo que está pregado Pa' todos los bailadores Este ritmo se tiene tumbado Soy pa' calado, soy pa' calado Que el nuevo ritmo que está pregado Soy pa' calado Mira qué rico me siento Con este ritmo yo venciendo Soy pa' calado, soy pa' calado Que el nuevo ritmo que está pregado Todo es pa' mi raza, mi raza latina Para que no sea la vida Y te lo digo yo Y mira que te traje Salsa, salsa, salsa ¼, cafe, cafe Ya. ¿Fuer what? Eba eba Soló Sin Bacarao, sin Bacarao, en Venezuela hay mi mamá, la gente baila, la gente goza de verdad. Sin Bacarao, sin Bacarao, el globo que hay en Puerto Rico, la salsa buena, si suena y mamá. Sin Bacarao, sin Bacarao, muy gallo, maya, mi Costa Rica, y un sabor, con mi gente para ti. Sin Bacarao, sin Bacarao, República Dominicana, aunque mereñe, la salsa también baila. ¡Risco! Sin Bacarao, sin Bacarao, aquí el globo se me lo pegue. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Mamí, muy hermosa! ¡Aguien, Ecuador! ¡Para que no hay gente de verdad! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Gosa conmigrán! ¡En la vía conmigrán! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Para que no hay gente de verdad! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡El nuevo ritmo que va a cambiar! ¡Ay, mi madre, tu mamá! ¡Cállate! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Gracias!